...ya siento la idea que se me ocurrió por mientras caminaba y ahí sigo adelante. Y termino, casi siempre termino corrigiendo lo que he escrito en el día. O sea, ya cuando pasa de un día para otro ya el texto está corregido dos o tres veces. Dos veces. Entonces, termino a las siete y ahí salgo a caminar de nuevo por el jardín más corto. Como y a las ocho me siento a leer hasta las doce. Eso lo hago todos los días, todos los días lo mismo. Los libros los elijo por intuición, no los elijo porque tengan que ver con lo que estoy escribiendo. Por ejemplo, ahora que escribí esta novela, la escribí en el verano, durante dos meses y medio me demoré. Leí Guerra y Paz, porque yo estaba escribiendo una novela de ochenta páginas. Yo había leído Guerra y Paz, pero leí de nuevo. Y voy buscando porque lo que me nazca leer no soy de los que hago lectura que supuestamente tengan que ver con el tema que estoy tratando. Incluso trato de evitarlo. Me acuerdo que cuando escribí Madre que está en los cielos, me recomendaron que leyeran la novela de una escritora italiana que se llama Susana Tamaro. No me acuerdo del nombre de la novela en este minuto. Y me dijeron, oye, es de una mamá y lo elijo. Y le dije, no, después quizás lo lea. Pero trato de no contaminarme porque... Yo creo que los escritores, para bien y para mal, sufrimos de una capacidad mimética, así que podría ser incluso hasta peligrosa en el minuto de estar escribiendo tu propia obra. Pero yo lo veo en mis talleres. En mis talleres llegan alumnos que son brillantes, que se lo han leído todos, que se conocen las principales teorías literarias y no son capaces nunca de escribir nada. Algunos, hay otros que sí, que son grandes escritores. Y hay otros que llegan y la primera lectura que hacen, todo el mundo les tira piedra, dice que son pésimos, que no sé qué, que no se te ocurre. Y después, con el tiempo, hay unos que son pura persistencia, persistencia, persistencia. Hasta que se encuentran a sí mismos, hasta que abren sus propios patos, su propia fuente de narcotráfico. Y de repente uno los fue convertido en un escritor y ha sido pura dedicación nomás. O sea, yo de verdad creo en eso, de que hay que tener un cierto amor por las palabras, hay que tener una imaginación, una persona sin imaginación. Yo creo que puede llegar a escribir muy bien, pero no novelas, ¿no? Puede llegar a escribir muy bien no ficción, otras cosas. Eso no sé, ni siquiera no ficción para todo. Pero uno, claro, pero teniendo imaginación, si hay tesón y determinaciones justas. O sea, yo soy, eso sí que soy privilegiado de poder irme y dedicarme tres meses seguidos a escribir sin que nada, ni nadie me interrumpa. Pero si ustedes no pueden hacer eso, yo lo que les recomendaría es que apartaran de su día tiempo por ustedes. Lo que decía Virginia Woolf, decía un cuarto propio. Hay que tener un horario propio, dos horas diarias y que afuera la mujer, el marido, los hijos, que estén gritando afuera. Que sean como los diablos de la tirana que están rascando la puerta para sacar a la Virgen de adentro. Que se quedan ahí afuera y que se disfracen, si quieren que se hagan una, no sé cómo se llaman los grupos de la tirana, una cofradía. Pero ustedes, sus dos horas son suyas y que no se las toca a nadie. Muy bien. Hola, buenas noches. Quería preguntarte, bueno, tú hablaste, ¿verdad?, de los personajes de las novelas que alimentaron tu vocación literaria también. Junto con eso, bueno, tus personajes siempre son como personajes que son atormentados, que cuentan un mundo interior. Me recuerda también a Somerset Mogan en el Cereo Hombre Humano, Felipe Kegel, personas que uno sufre toda la obra con él, ¿verdad? Y pensaba también en el tema de la discriminación. Yo soy formadora en un colegio católico de hombres, solamente varones. Y yo empalpo mucho desde la primera infancia ese tema que tú hablaste de la discriminación, del cuico liberal, ¿verdad? O sea, ¿cómo dentro de, crees tú, con tu experiencia de vida como escritor, uno puede salvar, especialmente a los varones de aquello? Porque se concentra, no quiero ser discriminatoria tampoco con los varones de aquí, pero en el mundo masculino se concentra mucho esto de esta múltiples formas de discriminación, desde la misoginia, desde la xenofobia, desde un mundo en que se batallan por ser el mejor y por ser el que está a la cabeza, o sea, es como una lucha quizá tribal. Pero, ¿cómo crees tú que los formadores también debiéramos abordar este tema? Me interesa escuchar tu opinión sobre eso. Mira, yo mis personajes los escribo, a mí me costó mucho llegar a ser quien soy, ¿no? O sea, me costó mucho reconocerme como una persona gay, tener una vida plena en ese sentido y ser aceptado por los míos y por mi mundo y mi país. Y me costó mucho llegar a ser escritor, por lo que ya les contaba, ¿no? Entonces, siento que hay tanto valor en ese lugar que uno encuentra para sí mismo, porque yo me doy cuenta, o sea, si no fuera por eso yo sería mucho más atormentado de lo que parece en la novela. En general, yo creo que estoy representando esa tormenta que vivía cuando no podía ser quien yo era, ¿no? Cuando estaba como escindío, separado de mi ser, ¿no? Entonces, y al encontrar este lugar, porque este es un lugar pequeñito, no se imaginen ustedes, siempre se imagina que la vida del otro es más grande que la de uno. La vida de una escritora es tan pequeña que la de cualquiera. Tengo un pequeño lugar, pero yo en ese lugar me siento bien, me siento contento, no sé si feliz, pero contento, me siento cómodo. Siempre lo asocio como cuando uno llega a la casa y se saca la ropa y se pone como un buzo medio así, como gualala. Así me siento yo, ahí me siento, no me siento vestido de etiqueta ni mucho, pero me siento en un lugar muy cómodo y que hace que la vida sea llevadera, que la vida sea interesante, que la vida sea un... que hay ganas de levantarse cada mañana, ¿no? Yo creo que ya eso es un... Mi familia está llena de depresivos, así que levantarse cada mañana con ganas ya es una cosa así. Ese sí que es un regalo. Y eso, no sé cómo enseñárselo a los niños varones, porque es un problema. Yo viví la juventud en el colegio y teníamos esa cosa como patoteca, ¿no? Bueno, para la patota, para vivir en constante como una especie como de... El lugar de seguridad está afuera en la patota y no en cada uno de ellos. Siempre hay una... Es un lugar bien salvaje, ¿verdad? Y eso pasa como a partir, yo creo que de qué, de los ocho años, nueve años, por ahí. Porque antes los niños no son discriminadores, no tienen ningún problema con... Yo lo he visto con sobrinos, con sobrinos nietos que a los cuatro años ven a hombres juntos y preguntan, ¿ahí están casados? Y no les importa nada. No, 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 no está... Pero toda esta cosa como el sistema discriminatorio machista, homofóbico, xenofóbico, y todo eso, nace como de este momento de la pandilla. Y pareciera que la pandilla es algo que es con natural a la especie, ¿no? No sé, da la sensación que no ha habido pandillas toda la existencia. Ahora, hay algo nuevo que ha pasado con la internet, que la construcción de la identidad se ha vuelto algo menos de pandilla, aunque hay bullying y todas estas cosas, y hay lupos en internet, pero uno puede estar buscándose a sí mismo en lugares distintos, sin estar sometido como al control social de la pandilla. Entonces, ahí yo me he dado cuenta que los jóvenes hoy van naciendo a su adultez, cada vez con mayor conciencia de sí mismos que respecto de lo que nos pasaba antes, que siempre era la pandilla, la familia, el colegio, como que teníamos tres referencias y fuera. Siento que hay mayores espacios en libertad, pero yo, si diera, y volviendo a D. H. Lawrence, este libro es un libro que se llama Pornografía y Obscenidad, que son ensayos de D. H. Lawrence y de Henry Ville, sobre eso, Pornografía, y D. H. Lawrence dice, una palabra cruda, obscena, porque en la época en que él vivía en Inglaterra todo era pornografía, o sea, hay que pensar que el amante de Lady Chatterley se escribió en 1928 y se publicó en Inglaterra por primera vez en 1960, y lo único que ahí se contaba era una cosa muy natural, muy propia de la naturaleza humana, que era relaciones sexuales entre una mujer y una mujer, y contaba con mucha belleza, con gran arte, y ni siquiera el arte era capaz de vencer el prejuicio. Y él decía que de repente eso, una misión bien puesta, aunque a alguien le pueda parecer un seno pornográfico, la pornografía tiene una cosa como de multitud, en cambio la obscenidad muchas veces puede ser particular. Perdón la introducción, pero el punto es lo siguiente, él decía que nuestro primer instinto siempre es a darle a las palabras, a las frases, a cualquier idea, pensamiento como una interpretación de multitud, leerlo como lo lee el rector, y eso nos da seguridad, nos da tranquilidad, y él dice que la mayor y gran educación que puede recibir un niño siempre es ayudarlo a pensar individualmente, y que no diga lo que dice el del lado, sino ayudarlo a pensar por sus propios medios, y que ese pensamiento libre, esa capacidad de raciocinio desde sí mismo, es lo que finalmente los va a liberar también de estar juzgando a los demás. Porque finalmente todo este juicio es puro miedo, miedo a la diferencia. Pero si uno se siente uno diferente, ¿qué le pasa a mí a la diferencia? Porque dice, bueno, yo soy diferente, tú eres diferente, y al final le da más curiosidad a la diferencia que miedo. Entonces eso, ayudarlo a pensar con, no sé, yo pienso en las clases de castellano, que es donde ahí hay mucho material, hay buenas obras, tratar de sacarle del corazón algo que sea propio, que no sea el rincón del vago, sino que sea, si son vagos, que sean el vago. ¿Teníamos? Ah, acá. Ya, con esta... Hola. ¿Con esta rama? ¿Sí? Dos preguntas súper concretas. Uno de los personajes que más me llamó la atención de la última novela es Elvira. Yo creo que, no sé si es que ya, porque quizás conozco a una Elvira que anda por ahí. Es uno de verdad que me llamó mucha atención. Vivo en el edificio, o sea, vivo al lado del edificio, entonces, a ver a alguien que está muy presente. ¿Cuál sería el precursor de Elvira? ¿Cómo tú construiste ese personaje? Ojalá que no haya existido, que no haya muerto. Y lo otro es que, bueno, entendiendo la metáfora que existe de la cordillera, cuando partiste escribiendo esta novela, a lo mejor, no sé, no tenías muy claro cuál era el final de la historia. ¿Cuánto influyó, si es que influyó igual, en el final? Porque, para mí, leyendo el final, y viendo como el inicio de la historia, es bien distinto. O sea, yo cuando partí leyendo la historia, me imaginé que iba a terminar de otra manera. O sea, me gustaba disfrutar como cuando los days no se quedaron con la herencia, o ese tipo de cosas. Pero finalmente, la historia se va por este conflicto de una niña, que podría haber tenido otra historia, y finalmente, podría su mejor hogar es un hogar homoparental. ¿Cómo influyó tu experiencia con iguales conformarla a la fundación, si es que influyó, claro, en el final de la historia? Respecto a la primera pregunta, sucede lo mismo que con Felipe Cervantes. Elvira es una trenza de... Yo siempre uso modelos reales porque soy capaz de darle mayor particularidad a los personajes, y elvira tiene un tono, no lo voy a decir nunca en mis días, ni en que me estén debollando. Porque claro, son modelos normales, en realidad, y la personalidad delvira está muy alimentada por dos personajes, uno del retrato de una dama, que se llama Madame Mère, que es una mujer encantadora, inteligente, súper irónica, siempre está como en el momento correcto, tiene la broma a flor de labio. Y la otra es Berta, que es de la Casa de la Alegría, que también es un personaje como... Es un poco distinto a Berta porque Berta y Madame Mère son distintas a Elvira porque ellas no son como... no están públicamente echadas de sus lugares de pertenencia, pero tienen las dos como una vida secreta, que por ahí es donde se relacionan algo con Elvira. Pero son estas mujeres como duchas, así, duchas con la espada de la vida, de la sociedad. Esa es la sensación que siempre tenía, son como una espada chine, y uno tiene que tener cuidado cuando se cruza con ella, pero también puede estar muy protegido a su amparo, yo creo que Elvira es un personaje que dan ganas de arremarse a Elvira porque tiene una... es poderosa en un sentido... en un sentido de poder que no es ni el dinero, ni la influencia política, sino de... ¿Ah? Energía. Energía, energía y lucidez, muy lúcida. una lucidez que también puede hacer que uno al amparo de ella pueda resultar manipulado, transferido, todas las cosas que ella finalmente va haciendo con la vida de los demás, ¿no? como bien... y no lo hace con voluntad de hacerlo, sino que sencillamente porque tiene el don de estar ubicando a las personas y moviéndolas en un mapa. Ahora, yo no sé cuánto influye igual en ese final, porque yo no lo tenía imaginado, por suerte, por supuesto que no, Joséfina empieza a aparecer en la novela como recién en la tercera parte, ¿no? Como pasaba la mitad del libro. Sabemos algo de ella al principio, pero de cómo nació, de cuáles fueron las circunstancias de su nacimiento, pero... pero empieza a volverse un personaje esencial. Para mí, Elfira se volvió esencial no por una razón política, Joséfina se volvió esencial por una razón política, sino porque yo creo que la relación con una niña es quizás la manera más literaria, sin tener que decir las cosas, de enudar a los personajes en su intención. O sea, como que de repente salió Joséfina y para mí, literariamente, como que se me hizo muy muy claro, como que ella fue un agente de final, podríamos decir, porque entendemos tanto cómo es Pumarino al ver la relación con ella, cómo es Elvira la relación con ella, cómo es Tomá la relación con ella, cómo es el mismo Felipe, como que a Felipe le brinda una oportunidad en la vida que Felipe, si no hubiera sido por Joséfina, quizás no la hubiera tenido. Entonces, para mí es un personaje total y absolutamente hijo de la novela y de la literatura y de las fuerzas que se habían desatado de antemano cuando se creó esta familia, esta familia que está constituida por Felipe, por Pumarino, por Elvira, por Tomás en cierta medida y por Joséfina. Entonces, cuando se crea esta familia, Joséfina, siendo que es el personaje que tiene menos poder, que tiene menos influencia, que es más desvalido, es casi el personaje más importante cuando uno se enfrenta a una situación como la que, no lo voy a contar acá, pero como la que enfrenta a un personaje. Entonces, yo sé que hay personas que lo han leído como lo leíste tú, que tiene, claro, uno siente y dice, bueno, esta niña estaría mejor en manos de una familia homoparental que en manos de una familia tradicional. Pero, pero no, yo no lo di así, yo lo escribí siguiendo siguiendo ese drama, siguiéndolo a ella, siguiendo también a Pansy, este personaje que te contaba que era la hija, la hija como, no sé, yo a Joséfina la veo como un, ¿cómo es? Me imagino, me imagino, volví al colegio así cuando uno estudiaba química y uno echaba una gotita de algo en una solución y la gotita se ponía de color rojo o verde o una cosa así como repentina y uno decía, pero ¿qué pasó aquí? Para que te estaban explicando que era una reacción química. Ella, como personaje, tiene esa potencia literaria, ¿no? Es como una gotita, pero es capaz de cambiar completamente el color y el mapa el mapa de relaciones que existe y ya establecido en la novela. Porque si hay algo que a mí me gustó de esta novela, bueno, uno es que Felipe revoluciona, crece, cambia, se inicia o como uno lo puede llamar, este proceso de cambio del personaje, de crecimiento, y lo otro es que hay dos puntos de de cambio de los videojionistas le llaman plot points, dos puntos de inflexión en que la novela está uniendo a todos nuestros personajes, los conocemos a todos, sabemos las relaciones de poder que tienen, sucede algo y al momento siguiente están todos los mismos personajes pero las relaciones de poder han cambiado por completo y como que las apuestas que hay son distintas eso para mí fue una 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 pasada y después pasa de nuevo hay dos momentos de cambio y los dos y las dos agentes de cambio son una la tía Alicia y la otra Elvira y Josefina en el fondo que para mí son como una una cosa ellas dos son las que producen que algo que estaba para nosotros como tú dices tu parte de la novela y esto va para allá y estos momentos de cambio que creo que son muy estimulantes en la lectura además hacen que la novela se rearme y se rearme con los mismos personajes es decir seguimos gozando de la cercanía que tenemos con los personajes pero las condiciones son otras y los problemas se diría como que cambian Pablo te quería en representación de la caja de compensación de la local te quería hacer un regalo y puesto también en representación de la biblioteca que bonito esto es para este es no y también grabados de es una maravilla también por el por el tiempo la generosidad del tiempo en el fondo y este castillo una charla magistral esto es castillo que hace como una malicia si te parece puede ser hasta firmar una pregunta un poco trivial y anécotica corta ok para vos en uno de sus libros que es la persona de los amantes hay un personaje que se inscribe en una escuela de piano y a estudiar piano y se entrevista con la profesora de piano ah no es madre que está en los cielos y es para estudiar canto canto claro y se encuentra con esta profesora en esta escuela de música claro y esta profesora usted la describe en una página que sirve conversación mi pregunta es usted se inspiró en alguien especial porque la descripción de esa profesora era idéntica a alguien que la lena no yo estudié piano y puede ser una institución muy grande porque uno usa de repente yo a ella no la conocí yo estudié piano en la escuela moderna pero con otra profesora una que se llamaba Carla de avanzo entonces y siempre existía como la leyenda de la de la de la directora de la escuela moderna era como era como un personaje así como que cuando todo esto nació porque cuando mi madre hablaba de ella hablaba de ella con una admiración tan perdida así como que la encontraba una mujer superior superior por su cultura superior por su sensibilidad musical con una experiencia de vida tan rica entonces como que yo creo que mi celo filial es una graciosa descripción un poco más de bola sí bueno pero yo no lo intento ocultar en ninguna parte porque se llama escuela moderna en música yo hasta que cumplí a su alumno ahí sí tú eres profesor yo fui profesor acá la avanzo me hizo clase dos meses me puso puro dos en piano pero veo que hay ahí un par de libros que están esperando por ser autografía quería ser el primero bueno muchas gracias muchas gracias un aplauso gracias gracias